Bueno gente, toca seguir con la serie de los rosaditos, así que... ¡Vamos! Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de JHK189 y en esta ocasión vamos a hacer una batalla de teams. Vamos a hacer una batalla entre el team de Black Psycho Super Sergin Rose versus el team de Black Gohan en Super Sergin Rose también, así que ¡Vamos! Vale gente, como siempre, vamos a ajustes de batalla y nada, tiempo de duele infinito, Super 2 que es muy fuerte, el locutor lo cambiamos y ponemos a Videl. Nada, transformación sí y ajuste del mapa, ¿no? Vale que subir el mando y hay que bajarlo y funciona bien y eso me contenta muchísimo. Ya lo sabéis gente, siempre me contentará que un mando dure mucho, Triangulito y Player One versus Combi en batalla PD, ¡Claro que sí! ¡Vamos! Pues nada gente, para quien se ha nuevo en el canal tiene que saber que yo escogeré como personaje principal a Black Taiko Super Saiyajin Rose con 9 barras de vida y los 4 personajes restantes de mi team serán en aleatorio. Y para el team de la CPU escogeremos como personaje principal a Black Gohan Super Saiyajin Rose con 8 barras de vida y los 4 personajes restantes del team de la CPU pues también serán en aleatorio, como siempre gente. Estamos en la ISO Halloween del amigo Nexus Z y en esta ISO los aleatorios son importantísimos porque dependiendo del personaje que nos salga pues tendrá más o menos poder y también tendrá más o menos barras de vida, ya que estamos en una ISO con barras de vida adaptativas, mínimo 4, máximo 21. Así que gente, desearme suerte ¿no? La diferencia de poder en esta ISO brutal y quiero ganar la batalla principal y la global. Pues nada, pillamos al de siempre en esta miniserie, miniserie perteneciente a la serie de J.H.K. 189 contra el mundo, ¿eh? ¿Qué es el mundo? Venga, le damos normal con los 1 y y nada, comenzamos con la religión de los aleatorios, el segundo. Para mi equipo será normal con los 1 y. ¡Vamos! Psycho Super Saiyajin 5 Mystic, 17 barras de vida, pero que bien, que bien. Este es mi render para la serie de J.H.K. 189 contra el mundo, pero la que no es perteneciente a la miniserie de los Black. Así que perfecto, 2x1 gente, venga, el tercero. No hay Psycho Traidor de momento, ¿eh? El tercero para mi equipo será normal, con los 1, ¿sí? Vale, Golden Frots, 7 barras de vida. El cuarto, ¿quién podrá ser? Normal, con los 1, ¿sí? Vale, Krilin, Dios Destructor, 9 barras de vida. Y el quinto y último será un calvo, puede ser, normal, con los 1, ¿sí? Bueno, en Coqueta Super Saiyajin Blue Evolution, 11 barras de vida. Este se puede transformar a más, creo, pero no lo recuerdo, ¿eh? Pues nada, sin puntuar al personaje principal, son los 4 aleatorios, 17, 7, 9 y 11. Este no sé si se puede transformar a más, no lo recuerdo. 11, 9, 7 y 17. Yo le doy a mi team un 8,75, porque este Psycho Super Saiyajin 5 Mystic es una bestia. Y por eso le doy esa puntuación. Y lo dicho, no recuerdo si se puede transformar a este. Más. Yo le daré al R3 y lo comprobaremos. Venga, le damos a Finn. Pillamos al personaje principal para el 100 de la CPU, que es Black Gohan, Super Saiyajin Rose. El próximo será este, el Black Gohan del futuro. Con el brazo Jeropa Máximo. Y nada, le damos normal, con los 1, ¿sí? Y a ver, ¿quién le acompaña? Venga, el segundo para el equipo de la CPU será normal, con los 1, ¿sí? Vale, Broly, Super Saiyajin 4, dios absoluto. Bueno, estos son fuertes, pero el Psycho Super Saiyajin 5 Mystic lo es más. Venga, el tercero. Para el equipo de la CPU será normal, con los 1, ¿sí? Mira, Black Gohan, Super Saiyajin Rose. Bueno, bueno, tú también saldrás en la serie, tranquilo. No tengas prisa por ser sucumbido. Amiguito, venga, el cuarto. Para el equipo de la CPU será normal, con los 1, ¿sí? Vale, Vegetta Salvaje. El Vegetta de la Playa Máximo. Y el quinto y último para el equipo de la CPU será normal, con los 1, ¿sí? Vale, Magin Omega Shenron. Siete barras de vida. Pues me sabe mal decirlo, pero el tienda de la CPU lo tiene complicadillo, ¿eh? Complicadillo porque les puedo hacer picadillo. Vale, pues, a ver, el... Puntuación. El personaje principal lo cuenta, son los 4 aleatorios. Este se puede transformar a más, alcanzando el Super Saiyajin 4 y pasaría de 4 a 8 barras de vida. Pero, hombre, a ver, 7, 4, 8 y 18. Y eso, puntuación del tienda de la CPU, un 7. Y transformando a este Vegetta Salvaje, un 7,25. Y a lo mejor le estoy dando demasiada nota, ¿eh? Porque lo he dicho, los Super Saiyajin 4 dioses absolutos son chetados, pero son chetados de nivel 2. Incluso de nivel 3. No son chetados peligrosos. Así que nada. Creo que ganaré. Creo, ¿eh? A no ser que pase algo raro que se trabe la ISO, quién sabe. Venga, le damos a fin. Y vamos a jugar en las Islas Día. Pero antes de comenzar, gente, traguito de Coca-Cola 0 que voy a dar. Y vosotros dejáis un likazo, un me gusta, un manito arriba de toda la vida. Y comentáis... Hashtag gas. Porque esto tiene gas. No tiene azúcar, pero tiene gas. Hashtag gas. Traguito. Venga, sin más preámbulos, Islas Día y comenzamos. ¡Vamos! Y nada, gente, recordad que como siempre, abajo en la descripción de este vídeo encontraréis el enlace a mi canal secundario llamado Gatomafia, suscribiros. Y también encontraréis el enlace a mis redes sociales, tanto Instagram como Twitter. Y nada, seguirme por Instagram, sobre todo, que por ahí siempre voy avisando. De los directos que voy haciendo en este canal, que son bastantes, son bonitos y larguiruchos. Y nada, activad la campanita cuando os suscribáis. Dejad un pedazo de like como viene dicho hace unos segundos. Recomendad este vídeo con vuestros amigos. Y si queréis apoyar más, al lado del botón de suscribirse está el de unirse a hacer un miembro si podéis. Y si queréis. Y a Blanco Hanes le tiro. Ahora, un poder bonito. A ese libro, el maligno. Vale, mi personaje en la primera batalla contra Blanco Q, que el maligno se transformó y rompió la imagen del gameplay. Y encima me ganó. Alto spoiler. Que he hecho, si no habéis visto ese vídeo. Pues... Me di cuenta que este Black Psycho se cheta con 3. Cosa que, ¡gasta! Blanco Q lo hacía con 1. Blanco Hanes no tengo ni idea. Pero de momento me está ganando. Eso sí, tengo una barra de vida más que él, ¿eh? Eso sí. Cosa que yo no he pedido. La ISO es así, señores. Ojalá jugáramos en igualdad de condiciones, pero no. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Fueres! ¡Ojo! ¡No! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Con Black Gohan! ¡Buenas! Estamos... Bueno, estamos igual de vida. No le saco una barra. Estaría ahora mismo perdiendo si hubiéramos que comenzar los dos con las mismas barras de vida. Buena contra. Pero lo dicho no es culpa mía, señores. Yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Solamente comerme una empalada. Eso sí podría hacerlo. La verdad es que no tengo hambre. Por lo menos de momento. ¡Venga, chetamiento! ¡Qué mal me está saliendo hoy todo, ¿no? Por lo menos en esta partida me está saliendo todo mal. ¿Por qué a mí? Se cheta con dos, tío. ¿Y por qué yo con tres? Si cuando él se cheta se para el tiempo. ¡Injusticia, gente! ¡Injusticia! ¡Cuadradito! ¡Ah! ¡Cojan! Somos hermanos, tío. No me sean malos, ¿eh? Tiene el detrás de ti el desgraciado. Tiene el detrás de ti el maligno. ¡Primer poder! ¡Bien! ¡Vale! ¡Bien! ¡18.560 para ser el primer poder! Si lo hubiera hecho el poder final lo mandaba al carrer, supongo. ¡Y por! El mío como segunda habilidad tiene un sentido salvaje. Lo voy a hacer ahora. Lo tengo activado ya. La verdad es que este Zyko puede tener una barra de vida más que los otros, pero en términos de habilidades es un poco chustiferio. ¡Estima! ¡Se la evade, tío! Se ha evadido mi sentido salvaje, el maligno. Y se tira, tío. Me da mucha rabia dejar la batalla principal para después. ¡Me pasaste de largo, crooker! Voy a sacar a conguerza que tengo ganas de ver si se transforma este hombre. Por cierto, ese vegeta salvaje puede tener cuatro barras de vida, pero no tiene mala defensa y no tiene mal ataque. Y sobre todo si se transforma, no es mal personaje del todo, porque tiene muy poca barra de vida. Oye, os estáis fijando que tampoco le quito mucho, la verdad. ¡A ti! ¡Uh! Eso no, si sales pierdes, es... ¡Al caray! Me quita más él, ¿eh? Cuerpo a cuerpo. ¿No se transforma más este Gogeta? Esperaba algo más, tío. Un Mega Ultra Instinto o... Yo qué sé. Algo así. Con dos tampoco. ¿La primera habilidad es un detrás de ti? No, no. Qué extraño. Oye, ese tipo está muy moreno. Demasiado moreno. El príncipe... Ya no es el príncipe de los Saiyajin ni el rey del spam. Es el rey de la playa y el príncipe... De la playa también. Ay, Dios mío. A ver, venga. Te voy a exterminar, aunque no te quito casi nada, cuerpo a cuerpo. Vegetta. Echaste demasiada crema solar y eso te dio defensa. No te dio efecto blindaje, pero buena defensa sí te dio. Te para del sol y te para de mis poderes. ¡Uh! ¡Qué contra! ¡Qué contra! ¡Qué contra! ¡Ah, venga! La primera habilidad es un detrás de ti. Y la segunda es una onda expansiva. ¡Vaya desperdicio, tío! ¡Cuchetamiento, hombre! Gogeta Super Saiyajin Blue Evolution. ¡Un chetamiento, un chetamiento! ¡Me vendría bien! Pues nada, cargamos el ki manualmente. Mientras la batalla tiembla. Tiembla, tiembla. La tierra entera cuando cargo el ki. ¡Vamos! ¡Pati! ¡Ah, se cubrió! Se cubrió, se cubrió. ¡Detrás! ¡Salió bien! Ya, compito, Krasidongo. ¡Para abajo! ¡Detrás de nuevo! ¡Salió bien! ¡Agarrón! ¡Dios! Este personaje tiene algo raro. Sigue más el combo de lo que debería en términos de golpes. ¿Por qué? No es la primera vez que me pasa. Que intento agarrarlo y no. Ahora sí. Flojeras, ¿eh? Bastante flojos este personaje. De Gogeta o ese Vegetta tiene mucha defensa. No lo sé. Me quedaré un rato luchando con el Dragón de una Estrella. A ver si le quito tampoco. Si sabremos si es la defensa de ese Vegetta o es el ataque de este Gogeta. A ver que él lo chusta. ¡A dormir! Venga, Dragón de una Estrella. Ya te espero aquí. Siete barras de vida que tienes, ¿eh? Creo que uno va a durar mucho. Le quitamos más. No mucho más, pero ya hemos visto que la defensa de ese Vegetta va a tener cuatro barras de vida pues no es ordinaria. Cuidado. Ah, pues venga. A cambiar. Pero antes detrás de ti. Agarrón de nuevo. Buena contra. Venga. Krilin, Dios de la Destrucción versus el Majin Dragón de una Estrella. Majin Omega Shenglog. ¿Quién diría que Lalito Garza podría combatir contra el Dragón de una Estrella? La verdad es que en Dragon Ball GT Lalito Garza no se enteró de nada, de los dragones. Porque murió en la saga de... de Super 17. O sea, no se enteró de nada más. ¿Es como en una película? ¿Cuál fue? Hay una película que el Maestro Roshi no se entera de nada porque está sobando. Y cuando termina la película es cuando se despierta. ¿Puede ser la de Kulea? No sé qué película es. Pues lo mismo, es lo que pasó más o menos con Lalito Garza, con Krilin. Solamente que el Krilin no estaba sobando. Estaba... en el carro de la vida. Pobrecito. Pobrecito, Lalito. Venga, carga aquí, 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 aquí. Poder Hakai Shin. Vamos al Mambo. Lo gano yo. No. 69, hijo, tío. 69 hits. Truenos del dragón. 9.970, eh. Con la cámara muy cerca, no me gusta. Ahora está bien. A ti. Ahí está. Qué bonito Hakai. Altísimo brazo, ¿no? Fuerte, Krilin. Era bajito, pero está tonificado el tipo. Está fuerte, fuerte, fuerte. Se va a pirar. Va a sacar a Broly, la CPU. En los capas. Vale, ahora va siendo momento de sacar a Saiko Super, o sea, Jintin como místico, eh. Porque Lalito Garza es fuerte, pero contra ese Broly no puede. Uh, va a ser que no. Los telepantes. Me lo elimino en el suelo. Lo que maligno. Vale, donde hay un Broly hay un Gogeta, así que lucharemos un poco con Gogeta. Detrás de mí. Verdad, es que yo tengo razón en lo que digo. Donde hay un Broly hay un Gogeta, tío. Oh. No, 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 no me di cuenta. No. La batalla principal no se ha terminado, tío. Este no puede salir aún. Uy, tengo que escapar. No te acerques y te socurra. Que tiene que rellenar la barra rosita para que salga el Psycho Super Saiyantico Místico. Va a tardar bastante, ¿eh? Te acerques, tío. No, tío. No lo hagas, no. Uy, Dios mío. ¿Por qué tengo que sufrir estas cosas yo, tío? Venga, que se rellene la barra. No me enganchas. Venga, 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 el otro Psycho, el otro Psycho. Tío, me ha quitado el Cacho. Me ha quitado el Cacho. Cacho, Cacho, Cacho. ¡Uy! Vamos. Tío. Vamos. Broly, maligno, esqueroso. Te voy a hacer pagar lo que has hecho. Poder final. Te va a picar. Te va a picar mucho esto. ¿Qué? 66.050. ¿Lo has visto como eres un chetado de nivel 2 y medio, 3? No llegas al nivel 2. En mí es un chetado de nivel 1. Bueno, en este ISO hay más chetados, que este Psycho ya lo veréis en un futuro. Yo diría que sí, que es un chetado de nivel 1. Venga. Para ti. Lo tiro yo primero, eh. No sé si van fastidiendo la batalla principal, ya. Por Dios. Por Dios. Del amor bendito. Detrás, amiguito. Qué poco me quitas. Qué decepción. Qué decepcionante eres, Broccoli. Super Saiyan 4 verde. Bueno, verde oscuro. Verde pantano máximo. Oh. Está aprovechando del mapa el maligno. Está usando bien sus cartas. Aunque sabe que no va a poder ganar. No, me encantaste. RON. Y SOTON y primer poder y al carro. Bonito poder. Ah, no sucumbió. Y sorpresa me dio. Bueno, detrás. Ah, me pilló en caída. de contra, no. Detrás. No quiere sucumbir. Pues mira, con ráfagas a lo chusto. Tengo triangulito ilimitado. Todo lo sabía yo, no me acordaba. Triangulito, bonito, bonito. No suelo hacer mucho triangulito puro ahora, tío. Triangulito puro, claro que sí. Ahí está. Vale, la batalla principal, Va a salir Black Gohan. Y tiene dos barras de vida y el mío, si se ha curado del todo, tendrá una barra solo. Esperemos que se haya curado, tío. Sí, se curó. ¡No! ¡No! ¡Vamos! Estoy harto de perder batallas principales. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Salvamos! ¡No! ¡Uy! ¡A ti! Me queda un toque, ¿eh? ¡Vamos! Vale, Black Goten, el hermano. ¡Oh! ¿Por qué me eliminaste? Si yo soy tu hermano también, tío. No lo sabías, pero Zyko es tu hermano, Goten, tío. Lo mismo que Gohan. No soy de la misma madre, pero soy del mismo padre. Vale, Frost ya no va a salir, ¿eh? No me he dado cuenta, tío. Tendría que haber cambiado y poner a Frost, pero que estoy... Batallas tensas. Me ponen taquicárdico. A ti, por chulo. Hey, oh. Pues nada, señores, dejo el mando encima de la mesa, me limpio las manos como Zyko. Ahí está. Y nada, pues, batalla principal ganada por los pelos, por un pelo de la Lito Garza. Y global también ganada, claro que sí. Me ha sido sufrido esto, ¿eh? Sufrido, sufrido. Divertida ISO, la verdad. Divertida ISO y aún queda de esta serie de los Black, ¿eh? F por Black Goten, que ha tenido muy poco protagonismo, y F por Frost, el calvo dorado. Que no ha salido ni siquiera el pobre. Pobrecito, ¿verdad? Ya saldrá, hombre, ya tendrá tiempo, ya tendrás un momento de gloria, supongo. Pues nada, señores, espero que os haya encantado el vídeo, que le deis un pedazo de like, que lo compartáis con vuestros amigos, que os suscribáis al canal, si todavía no lo estáis, que activéis la campanita cuando os suscribáis para que os llegue una notificación de cuando yo haga directo o suba vídeo. Y nada, cuidado con las parientas y con los parientos que sois chicas, que podéis tener más cuernos que Zyko, eh, cuidado. Pues nada, señores, nos vemos la próxima. Bye, bye. Chau.